Bueno, 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 bueno Habrá que probarlos, ¿no? A ver si son Si saben igual que el año pasado Los anteriores, pues no sé Bueno, oler, huele muy fuerte Huele muy fuerte así a fresa Anda, mira El escudo del Betis Ahí está Ahí está, el escudo del Betis Bueno Vamos a probarlo Bueno Casi un poco regular Anda, mira Diego Costa Diego Costa Stals Voy a probar este Dios Ay Dios, qué mal Joder Qué malos Que me ha tragado Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro video del canal De Papadri Y bueno, como habéis visto A mí me sientan fatal estos chicles Yo me gustan más otro tipo de chicles diferentes ¿No? Que esos chicles son Son malos Son malos, no sé a vosotros Pero son malillos, malillos Pero bueno, por 10 céntimos Que nos podemos esperar Bueno, nada Estamos aquí con los chicles de la liga ¿Vale? Los chicles de la liga De mi kiosquera Que es muy maja Me ha hecho este paquetito Donde pues Me ha metido aquí Ah, vaya Esto se me ha escapado Unos cromos de la liga Y aparte Bueno, una serie de De chicles No tengo aquí más Los chicles de la liga Un año más Pues aquí están A ver si enfocas Cabrita Que mi cámara está un poco troll Últimamente Pues Tengo que apartar esto por aquí Los aparto Y así me enfocas Ahí está Chicle liga 2018 2019 Chicle más Super cromo Más premios Parece que bueno Aquí se sortean Cuando se regalan camisetas Bueno, Panini Candy Liga este Los chicles de Que llevan saliendo Unos cuantos años ya Yo no soy muy amigo De esas cosas De los chicles La verdad Es algo que no hago No suelo hacer Mis álbumes de la liga este Nunca tienen chicles Nunca les pego los chicles Porque no me gustan No se No le acabo de encontrar gracia Y bueno El chicle Solo hay que ver Chicle hinchable Sabor tutti frutti Madre mía Brutal Brutal Ya no No vamos a meternos aquí Brutal Y eso 10 céntimos Y trae una especie de cromo Pegatina Como bueno Como habéis visto la intro Pues aquí pues Nos sale este Diego Costa Star Y aquí pues por ejemplo Nos salió Este del Real Betis ¿No? Cada equipo tiene Tres cromos Entre comillas Tres chicles El escudo La estrella Y el jugón ¿Vale? Que son Bueno Pues para completar De De cada equipo Pues eso Son tres Vamos a abrir unos cuantos Para que veáis Para que veáis más o menos Lo que va saliendo Y eso Que ya está disponible En vuestro Kiosco habitual En chicle Por aquí A la basura Literalmente Y nos sale El rayo Vallecano Como veis aquí Desde la fecha De fundación Desde 1924 Aquí en este caso El rayito Y con el logo De la Liga Santander El escudo Y la bandera Con los colores Vale Bien Perfecto Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro No me voy a meter La boca del chicle Porque si no Vomito aquí en medio Del vídeo Y no podría quedar Muy agradable No quedaría La verdad Me quedaría un poco feo Uy Este lo he abierto Un poco de manera extraña Quitamos el chicle Por aquí Uy Es que no tengo Costumbre de abrir Estos chicles Madre mía Soy poco habilidoso Granel Del Girona Ahí ya está De la Liga Stars Bien Vamos a abrir otro más Y luego después Abrimos unos sobres De la Liga Para que el vídeo No quede así Tan soso Abriendo solo chicles Los chicles ya sabéis Que bueno Se pegan en la parte final Del álbum Como siempre Es que Es que Que os voy a contar Yo si ya sabéis todo Ya sabéis todo Otro chicle por aquí Y Anda Este es un ¿Quién es? ¿Quién es? Pues Bueno Supongo que lo sabréis todos ¿No? Os lo digo O no os lo digo Si Os lo digo Es Ben Yeder El delantero del Sevilla Ahí está ¿Quién es? Ben Yeder Y yo pensaba Y yo pensaba Vamos a ver Vamos a ver Ay que la lío parda Es que tengo el álbum Aquí a mi lado Aquí a mi lado Y yo no estoy viendo Por ningún sitio El cromo este De Ben Yeder Porque veo A Vanega Y a Saravia Para pegar aquí Del Sevilla Y por aquí Nada No La verdad La verdad O mi álbum Viene defectuoso Porque si no Mirad Mirad Chicos Mirad A ver Por aquí Nada Esto es el Barcelona Tal No sé cuánto Tal Y del Sevilla Del Sevilla Tenemos aquí El hueco de Vanega Y el hueco de Saravia Pero ya está Y no tengo otra hoja más Esto ¿Qué pasa? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale aquí Este cromo de Ben Yeder? ¿Qué hago con este Ben Yeder? ¿Dónde lo pego? ¿Dónde lo pego? Es un plus A ver Explicarme Yo Que yo soy novato En esto de los chicles Y explicarme Porque no A ver ¿Qué me ponéis ahí En los comentarios? Quiero vuestro feedback Vuestras opiniones A ver ¿Qué opináis sobre esto? Y vamos a abrir eso Nada Abrimos un par de ellos más Tenemos Oh Me ha salido El rayo vallecano Bueno Yo os digo Que los que me salgan aquí Porque me he comprado Un lote de ellos Los que me salgan aquí Seguramente Ni los peguen en el álbum La verdad Para dejarlo así a medias No lo voy a hacer Tampoco me voy a A comprar Gastar dinero en los chicles Entonces Prefiero gastármelo En cromos dignos Entonces Seguramente Los que salgan aquí En este vídeo Y más que tengo por aquí Pues Posiblemente Los pongan Cromorepes.com ¿Vale? Para que Quien quiera Llevárselos Y cambiarlos conmigo Para otra cosa Pues Lo haré Sacamos por aquí Otro más Que es Por lo que veo Íñigo Martínez Tiene ahí El jugador Tal nombre Bueno Vale Está bien Está bien Está bien El escudo Y luego después Jugón No me ha salido ninguno Bueno Vamos a abrir otro más A ver si me sale Un jugón Según lo que pone en el álbum Que yo Ni papa Chicos Yo os lo digo Ni papa Aquí me sale Otra Stars Que es En barba Del rayo Vallecano Ahí está Con esa camiseta De bufete Rosales El sponsor Del rayo Está Adrián En barba Y El último Venga Ya no me Ya he prometido Ya no abro más Ya no abro más Y Ah Ahí está El jugón Que nos faltaba Por salir Que era Ibai Gómez Del Alavés Ahí está El ex del Athletic Club Vivao Ibai Jugones Con el Alavés Ahora listo Chicos Ya tenemos aquí Bueno Un poco Os enseño Como están Los 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 chicles Y bueno Vamos a ver un par de sobrecitos Por aquello de Animar un poco el cotarro Vamos a ver Super golazo Vale Muy bien Y que tenemos por aquí Tenemos Vamos a ver A Ducure Del Levante A Gorka El Ustondo El ex de la Real Y del Athletic Club Vivao Que estuvo en Colombia Y luego se fue al Rayo O sea Una trayectoria Un poco friki ¿No? Un poco bizarra Ahí está El Ustondo Melero En el Huesca Ahí lo tenemos Sergio García Leyenda Ahora básicamente Leyenda ya Del Espanyol De Barcelona Escudos de segunda división Las Palmas Y el Lugo Y Steven Enson Sí que cada vez Parece que tiene un pie Más fuera Que dentro Del Sevilla Y venga Vamos a abrir otro más Y ya lo dejamos Vale Ya lo dejamos Ya lo dejamos por hoy Tenemos aquí Jugador Ahí lo tenéis Sergio González Que ascendió brillantemente Al Villadolice La promoción Granero El Pirata Con el Español Y bueno El Supergonazo Vale Pues nada chicos Unos cronitos Aquí me quedan Unos cuantos chicles Más Unos sobres Que van para otra cosa Y los chicles Que bueno Ya veis que Pues hay un poco de todo Pues salen jugadores Ahí random Íñigo Martínez Stars Sale aquí Un Ibai Gómez Jugón Bueno Por aquí Un Diego Costa Que ya lo visteis al principio Escudos Por aquí Por ejemplo El de Rayo Vallecano Bueno Eso es lo que trae Un poco Los chicles De la liga De este año 2018-2019 Con 10 céntimos Cada chicle Así que nada Era simplemente Pues enseñaroslo Y que lo tengáis en cuenta Por si lo queréis hacer Yo en mi caso no lo voy a hacer Pero bueno Los que lo vayáis a hacer Pues ya lo tenéis disponible En vuestros mundos de venta Así que nada Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego